Cerrando esta etapa, os contaré una anécdota, no sé si la conocéis. Por esa época hacen una serie de conciertos que poneando a Estremoduro, los que aparecen en el nombre de Estremoduro al mismo tamaño que Doctor Divago, hasta que debido a las condiciones que les ofrecen, quien organizaba los conciertos en Villarobledo, deciden suspenderlo con los carteles ya hechos, ya y todo, por toda la mancha, Estremoduro y Doctor Divago. Y no tocan, y toca otro grupo en su lugar. Poco tiempo después, en un concierto en Alcoy, aparecen unos chavales que estuvieron en Villarobledo acusándoles que ellos no eran los verdaderos Doctor Divago. Y se acercaban al escenario después de unas cuantas canciones y protestan, ahí como diciendo, no sé si conocíais la anécdota. Pasamos a la segunda etapa. 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 ¡Gracias!